Como son los tés originales Amo esto, mirad lo que es Te ponen azúcar pero es un tés súper amargo, súper, súper aprobante de azúcar Ay, mira, una belleza, una auténtica belleza Aquí tienen más tés fríos Aquí tienen las distintas variedades de té tradicional Caliente Es espectacular, con chini y grasas de sopa Rolas de cerdo con picante Un saludo Fin de esto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo de mis platos favoritos pedí dos platos grandes con sus salsas a comer especialistas en tofu vean que delicia esto es con bacon se van friando a mucha calidad así se llama el restaurante y tienen de todo un poco nosotros venimos por los postres que nos sirven de este lado tienen tés caseros también gachas, fideos y hemos pedido las delicias las especialidades de este local es tofu, es un postre que lo sirven con almíbar muy sencillito y este es helado de tofu con sirope de jengibre súper novedoso la pinta sencilla pero los sabores de siempre tiene otras cosas también como os enseñé antes tés, fideos poras de pescado y ¡hasta la pinta sencilla! ¡hasta la pinta! 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 ¡hasta la pinta!